¿Qué ha pasado? ¿Has visto qué? Mira, 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 un haunted Mira, mira, no, no, ojo, ojo Voy, 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 voy Vamos los dos pa' ya, tranquilo Pero vamos a ver, relájate Armas que vuelan Pero que mierda es esto, tío Una espada, un pico, una pala Ay ho Ay ho Acaso trabajar La 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 De madera, mira ahí te va La fuc? Dame la espada Oye, ¿podéis poner un cofre por favor en algún lado? Que esto es una polla de que me den vueltas los objetos Al final la armadura de magnetita esa la vas a tirar a la mierda ¡Hostias! ¡Hola! ¿Qué ha hecho, tío? ¡Pero bienvenido al circo! ¡Bienvenido al circo, señora! ¿Pero qué ha hecho? Ha saltado y se ha tirado de cabeza hacia ti Hostia, se ha venido súper rápido, tío Hostia puta, chaval, lo que ha hecho, tío Ha venido súper rápido, le he pegado una hostia y ha bajado para abajo ¿Qué ha hecho? Ay dios, ¿dónde estamos? Me ha hecho un montón de... Me ha dejado todo loco, eh, te lo juro Outback se llama el biome El biome ¿Por qué hay plantas que no se ven? ¡No lo sé! ¿Por qué grita? ¡No lo sé! Porque es un puto bonger ¡Eh! Otro pun ¿Y ese pun qué hace? Ese es amarillo, ¿qué hace? ¡Ojo, eh! ¡Hostias! ¿Pero cómo corre esto? ¿Pero qué haces, puto loco? ¡Dios! ¡Es el support, support creeper, dice! ¡Support, cabrón! Le da algo, sí Uy ¿Te va más lento aquí o soy yo? Support, support creeper, tío Su puta madre Es un support Es un support a madre Creeper support, tío Oye, ¿qué estábamos haciendo que no me acuerdo? Buscar fósiles Uh, ¿qué es esto? ¿Una cueva? ¿Una cueva? ¿Estábamos buscando fósiles en serio? ¡Uey! Bueno, y buscar un sitio también donde dejar el telepasta Aquí hay una cueva, eh, chicos, si os gusta ¡Eh! Aquí hay una cueva ¡Eh! ¿Ahí hay una cueva? No, no es una cueva, es una puta mierda Pero voy a coger hierro, así que viene bien Ah, aquí hay una cueva también ¿Ah, si estáis en el mismo sitio los dos? ¿Cómo que estamos en el mismo sitio? Eh... Llevamos juntos casi el sitio Llevamos juntos casi todo el rato, frío ¿Eres tú el que se ha separado de la vanada? Yo soy un lobo solitario ¡Voy! Yo soy un lobo solitario Y pongo esta voz Porque así me creo más interesante Próximamente Próximamente Pues yo sé poner esta voz Yo también la sé poner Hola, soy tu Nacho Venga tu Nacho Venga tu Nacho, hombre ¡No, no, no, no! Si te he visto con ganas ¡Eh, fósiles! ¡Eh, fósiles, boy! Joder, pero un cojón además ¿Cómo? Un mamón ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué le haces?! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! möglich lady Chicos tengo un problema ¿Uno sólo? Eh... ¿Puedes asomarlos un momento? ¿Qué? ¿IPOes? A ver, ¿Puedes asomaros un momento, por favor? ¿Qué ha hecho tío? ¿Dónde se ha metido? Tengo un pequeño problema aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En el agujero! ¡Aquí abajo! ¡Hostias! ¡Saca de ahí tú! ¡En el agujero! ¡A ver tía! ¡No me empujes! ¡Tómate frigo! ¡No! 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 ¡Que me vas a matar! ¡No! ¡No! ¡Que te estoy dando un pico! ¡He quitado la lava! ¡He quitado la lava! ¡He quitado la lava! ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! ¡Es que mírale como pica para tirarme! ¡Bueno! 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 ¡Hola Tonacho! ¡Ven a ayudarte! ¡Hola! ¡Yo también estoy aquí! ¡Ah! ¡También lo pongo tú frigo! Menos mal tío ¡A ver! ¡Voy a mirar el hierro este! ¡Pero qué mierda de cueva es esta! ¿La que has bajado tú? ¡Joder! ¡Parecía más épica tío! ¡O sea! ¡Me he dejado caer porque parecía súper épico! ¡Digo! ¡Madre! ¡Un agujero excavado en la roca! ¡Digo! ¡Esquilla! ¡Aquí voy a afar el rocks! ¡O cosas súper épicas! ¡Él es un enano de repente! ¡Venga va! ¡Lepa! ¡Chincheto! ¿Quieres dejar de coger mis sobres tío? ¡Todo lo pilla él! ¡Es que es un rata! ¡Ala! ¡Para arriba! ¡Venga! ¡A ver! ¡A ver si conseguimos subir! ¡Ay! ¡Pallo! ¡Ay! ¡Que me mato! Casi te metes en la lava ¡Aaaa juego! ¡Nanon continúa! ¡No! ¡Cabrónaje! ¡No! 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 ¿аны crees una ressla! ¡Qué cabrónazo me ha metido en la lava! ¡Ay! Ten cuidado que la chincheta nos quitará el agua, ¿sabés? Porque está muy callado ¿Y por qué le das ni idea? ¡No! ¡No! ¡Si él ya la tiene en la cabeza! ¡Él está callado! ¡Ves! Mira, le conozco como si hubiera parido ¡Está callado! No, no, no cuando él está callado, es peligroso porque está pensando cosas, está pensando cuando llega arriba le ve que quita el agua sabes? miralo, el hijo puta no no, está picando no, está poniendo piedra mamonazo, mamonazo no, no, no hasta luego frigo venga anda subí, muertos de hambre muertos de hambre no se ha llamado el tío todo callao ahí, sabes? la que se lia en maica es con un cubo de agua con un poco de agua tío pero agua es una mierda ¿y qué tendrá el cubo? dos litros o por ahí que cojones? un cubo tiene un milicubo mil milicubos milicubos, mili de milicua no, no, de de toma de medida oye, esperate un momento que esta cueva es super épica tío que aquí hay un montón de agujeros hay un montón de agujeros, que cosas no, no, pero escúchame ostia, que esto tiene como porque no pillas nada, donachio pasa por un montón de oreos y no pillas ninguno hola porque porque para él nada es interesante soy el explorador la exploradora, la exploradora soy aspiradora aspiradora la aspiradora la aspiradora el agujero ay áaj cobre idóna por viento chaval aqui hay un monton de ores mira a ver si te pones full diamon uuh un poquito de lava aqui es mas el traje que tenemos el azul es como el diamon como el diamon como el diamon vamos a coger un poquito de tin yo tengo la sensacion de que estamos cogiendo pocos ore osea esteis cogiendo muchos fosiles pero pocos ore justo lo que no he dicho antes un rubi eso no era una telenovela tio yo la veia sii rubi y cristal cristal mi vida eres tu y solamente tu esa era la cancion y son juegos de pokemon que viejo eres tu nacho el que tu eres mas chinchero y te rie? eh si me rio así que para riusse chinchedo eres un viejal Es un poco hijo puter Hijo puter es un nuevo grupo Los hijo puters Y todos los seguidores Son unos hijo putas No Que no, que no Me gusta más de subnormals Subnormals en la Pero que hay varios grupos que se llaman así No solo uno, que he estado buscando más O sea, escuchame, subnormals hay un montón Pero el grupo El grupo de subnormals, hay varios Que están buscando, están investigando Tú vas a estar haciendo un trabajo de research Un research Eh, que es esto rojo Un rubí Es la señora Pensé que era madera esta, tierra Como va a ser Te está dando vueltas, un ojo de araña ¿Alguien a mi? Sí, hijo, sí Chincheto, te ronda un ojete Eh, eh, vaya pedazo de Raben Hostia, es verdad Oye, yo no tenía 64 antrochas, claro que sí Pero estaban invisibles Muy bien, gracias, Dinervon Quinto, coge esto Eso grosso Ah, meteorito Eh, not of this world Oh, oro, oro no tenemos Por si acaso vamos a pillar Que seguro que... ¿Me pegas? Perdón, perdón, perdón Se me ha acabado una hostia Coge, 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 coge oro Arrrr Oh, diamantes Uuuuuh, sí señor Ya he podido montar una joya herida Hostia, ¿cuántos hay? Me tengo que ir un rubí Sí, con lo rubí se... ¿Cuántos hay dices? Frigo, ven, 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 frigo Bueno 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Pues por culo ¡Ostia! 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 Pero por qué, por qué le... ¿Qué es esto? ¿Por qué le avisas? ¿Qué es esto? ¡Ostia! 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 Pero si se lo ha lanzado, si se lo ha lanzado igual Tú no lo avises, tío Lo ha atragado con patatas Lo que pasa es que tenemos armaduras ya... ¡Peluche! ¡Ostia! ¡Yess! ¡Pero primero los fósiles que el peluche de mierda! ¿Y para qué lo quieres, Chinchetto, si no vale para nada, tío? Pues vale para... Para mí me sirve más que la redstone ¡Joder! ¡Uuuu! Yo estoy aquí para meter cizaña No sé si se te da cuenta ¡Duras declaraciones! ¡Deeeee! ¡Frigo a mí! ¡Eh, eh! Chinchetto, no te vengas arriba, que ahora mismo no sirve para nada Ahora mismo, porque estamos en el 1.7.10, no sirve para nada Pero Nacho, ¿tú te das cuenta que el tío este... Este intentado sembrar cizaña... ¡Vamos! ¡Inquina! ¡Inquina, tío! Es, es... Es la Inquina personificada Bueno... Es un buen nombre ¡Joder! Me estoy mareando, tío Si fuera un supervillano sería el Doctor Inquina Tengo... Tengo mucha mierda Oye, Chinchetto, ahora que ha dicho... Frigo a Adri lo de mucha mierda Estaba yo pensando Que hay que hacer una... El tema... El tema... El tema del estiércol, tío ¿A quién se le ocurrió la idea de empezar a vender mierda? ¿Quién fue ese puto... Ese puto genio, tío? Pues a alguien que... O sea... No, 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 no El tío que de repente tenía... Pues yo qué sé... 300 ovejas ¿Vale? Que eso caga, eso caga Eso caga y no es tú como cagan Que da gloria a verlas O sea... Sí, sí, te llenan todo de conguitos A tope, sí, 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 a tope, a tope Pues tú imagínate el tío... Mi pueblo la pasaba por la calle y se llenaba por la calle de conguitos Vendo mierda Pero vendo mierda a precio de oro Al peso, chincheto Al peso Se vende mierda Al peso El... Con todo lo que he cagao yo Un genio Es un genio, tío Un genio Con todo lo que he cagado yo, dije Un genio Con todo lo que he soltado yo, Nacho No, pero escúchame, que es que lo mío... Lo mío es como si fuera abono radiactivo O sea, no te pueden imaginar No, tú... Tú no... Tú ves ciertos países en los que no puedes ir al baño Efectivamente De hecho, hay ciertos países... O sea, te lo imaginas y te viene... De hecho, hay ciertos países que ni siquiera puedo entrar No solo no puedo ir al baño, sino que no me dejan entrar Por la ponzoñita Efectivamente ¡Eeeeh! ¿Habéis visto que logro acabo de conseguir? Pequeños hijos de lo mal Lo que ya tenemos los dos Muy bien ¡Claro! Y te crees especial por eso, ¿no? No te hagas especial Lo días antes que yo y te hagas especial, ¿eh? He podido yo conseguir mis logros cuando quiera, ¿no? Tienes que ser especial, ¿no? No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo especial No lo veo especial No lo veo especial de aquí vineto que va tirando azadas y cosas no me voy tirando azadas, no puedo tirar nada me estoy barriendo, tío estás utilizando la mochila mooochila uuuuuh está pa'ciper en la cara ¿te has petado un puro en la cara? si de los azules locurón ose acabas de descubrir el fuego, no? por lo que veo la mochila te ha venido bien Esa que llevas todo el rato y no te había dado cuenta Efectivamente Ni siquiera las acordaba Necesito un pico de diamantes Si claro No tengo yo ni uno Y este ya quiere ir por el tercero Ostras Tengo 13 fosiles Voy a tope 13 fosiles Que vienen Donde esta mi otro No van a por ti, han pasado de ti Pico, uy, Dios mio Que ha sido bonito No, no, que me ha venido un Y pito Bueno, yo los llamo regoldos Pero es hipo Bueno Por llamar como quieras No es hipo porque viene acompañado de caldito Esa palabra caldito En este momento ha sido rompedora Ah, si Tú Frigo Hasta que no duermas en un hotel conmigo En la misma habitación No vas a saber Lo que es rompedor de verdad No sé si quiero Ay Solo el cual no me duele Eh, tío Pero esto está lleno de meteoritos Tío, me siento super épico En este momento Tiente, ven aquí Me voy a hacer una armadura de esas ¿Vale otra? De las de chincheto, tío Me voy a hacer una armadura de chincheto La vamos a llamar Otro que va a recoger las cosas De magnetita, tío Me parece estupendo Me encanta Así yo tiro las cosas Si vosotros las recogéis No sé dónde te has metido ¿Para qué sirve el rubí? Yo creo que Para... Ay, para hacerte un collal Yo creo que... Se puede... Se puede... Perfectamente... Más fósiles Oye, ¿cuántos fósiles tenéis ya? 26 26 Yo llevo 13 O 14 No, 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 no Entonces podemos Perfectamente ya Ir yo llevo a casa ¿O qué? Podemos Sí Bueno, cuidado A ver si el ABC va a decir algo al respecto Give me Give me Give me you fósiles Ah, toma El rubí no sirve para nada, eh, chicos Para que lo sepáis Vale, para hacer armas de rubí No Sintiéndolo mucho, no No sirve para eso ¿Qué sabes tú? Lo acabo de dar a la U Y te pone para qué sirve Es importante No Solo he dado una letra No he hecho nada más ¿Y te crees importante por eso? Bueno, tú no has echado tranquilo Hola, soy Toracho Es que, tío, te voy a llamar al falete a partir de ahora, tío Es que es una pasada Y tú te quieres poner eso Te quieres convertir en ese Míralo, tío Es que, tío Es como un pequeño átomo Apeluchado Madre mía No hago más que tirarte cobblestone Y mola porque es que la coges toda Míralo, es que no se escapa ni una Topa adentro Hombre, eso está bien para la lava Para si picas el lava, pero Me encanta, tío Pero te llenas el inventario en un momento Sí, 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 yo, pero es que mola un montón Por cierto, hay un montón de meteorito aquí, ¿eh? De trocitos Una barbaridad ¿Cómo? Bueno, pues cuando queráis pongo el telepad en algún sitio para irnos Pues a ver... ¿Qué se va a quedar aquí? Sí, sí, sí Vámonos para casa Yo... Se va a quedar donde lo ponga Es lo que nos estoy diciendo Sí, sí, no pasa nada Ponlo por ahí donde puedas Donde tú quieras y yo Espérate... ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 caca, 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 caca Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no No quiero... ¡Ah! A ver, ya estoy aquí Para que vamos a buscar un sitio... Pero pillarlo, la rosa esto, pillarlo Que sirve para comerciar ¡Ah! Eso sirve para comerciar Con los farlanders Con los farlopers Con los farlopers Con esos que van de negro Es por eso Los farlopers Si te encuentras un señor alto y... De negro y de 3 metros de alto ¿Y qué? Pues eso Que es un farloper ¿Un farloper? O sea, si es negro y alto es farloper Es farloper, sí, sí Entonces la NBA está llena de farlopers Oh, Willy, oh, puede ser también Willy Light O... ¿Quién era el otro? Ah, Estalón Sí, sí, Estalón Hola Hola Eh... ¿Dónde lo pongo? Pues en la superficie o qué Sí, estamos en la superficie de Chinchito y yo No sé Pero... ¡Nos velo! ¿Y sales? He salido, pero no puedo salir de aquí Te estoy viendo ¡Ah! Pues si estabas al lado Ponlo aquí Aquí lo pongo entonces A ver, sacarlo de la mochila Tampoco en el... Con uno de espacio me vale, o sea... ¡Ve, ve, ve! Lo llamamos... ¿Cómo lo llamamos? Cueva Llámalo, Wesley Enter ¿Te vas? ¡Ooooooooooooooo! ¿Se va, Chinchito, o no se va? ¿Se te les pongo? ¿Funciona o no? No A lo mejor... Ah, que no tengo el... Ah, ahora Ya está Que no tienes... Ah, el registrar Que se necesitaba de tener el registrar ¿En la mano? Uy Hostias ¿Quién lo ha quitado? Eee... ¡Chincheto, qué pasa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te ha bajado? Algo te ronda Algo te ronda en la cabeza, Chincheto ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que hay que tener los dos registers en la mano ¡Dios! Ponlo, anda ¡Ay, que se está ahí! Aquí Se quita la armadura Ya no puede más, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo, tío! Claro, y ahora Se ha cambiado el nombre Pues nada Pues otro Outback ¡Ay, payo! Eee... Sigues aquí, ¿eh? Son... Ya, ya, ya lo sé Son 3 y 5 segundos Espérate Ahí está Ya voy ¡Para acá! ¡Hostias! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Esperando Y ponete por sale el menú ¡Ay, va! Que se ha hecho pequeño Tal vez ¡Uuuh! ¿Venís o qué? Ahí me salen muchas rayitas Y yo no veo nada más Pero tienes que tener el register en la mano El register lo tengo en la mano Pues a mí me ha ido perfectamente ¡Uy, va! Endermans Eso ¡Uuuh! Ese tiene capa ¿Tiene alguien o qué? Vale, ya se me ha puesto esto ya con la nieve esa Y ya no te va a hacer nada más ¡Eh! Te va a hacer un creeper de fuego ¿Y ya no hace nada más? No ¿Esto se queda así? ¿Y por qué? ¡Si tengo un raciáctel en la mano! Bueno, pues hacer un TP y ya está Si tú y yo aquí ¡Eh, tío! ¿Por qué pasa esto? ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Espera, espera! ¡Me pone, me pone! Este... ¡Esperate en un pad! Y espérate de 3 a 5 segundos Yo miro hacia abajo siempre ¡Amigo! ¿Era mirando hacia abajo? No, es que tiene... Para que dejar que te usemos el pad Nosotros tienes que hacer shift, right click en el pad Y si no, no lo podemos usar Perdón El botón derecho allí Y... Sí, este se llama planes Y este se llama... Outback Con el botón derecho en los dos Pues ven aquí, hazte TP tú aquí porque si no no voy a poder volver Y lo hacemos rápidamente, corre ¿Está aquí? Sí Vale, espérate, voy a parar Voy a ver, voy a ver lo que pasa Espérate, espérate, me hago MTP con frigo Espérate, entonces me acerco ahí Bueno Un segundo... Está ahí, está allí Que voy a poner el telepad Espérate un momento, chincheto Jor, que no puedo correr ¡Aaah! ¿Con el botón derecho solo? Mayúscula o botón derecho ¡Chá! ¿Ya? ¿Mayúscula, botón derecho o solo botón derecho? Vale, dice que ya ha registrado este pad A ver si me voy para allá Ahora, ¿puedo? Espérate, 3 a 5 segundos ¡Ah, planes! Jor Ah, no, este se llama planes Vale, espera Un momento, chincheto Sí, pero el otro no podemos registrarlo ¿Y este no podemos registrarlo? No Tienes que venir aquí, frigo Y ponerlo universal Voy para allá Sí, ven aquí ¡Oga! Ahora ¡Ahora! Como he venido, me voy ¡Ooooh! Eh, pero no me sale ningún TP Espérate, porque no tenía el registro de la mano Outback y planes Vale, planes Perfecto Pues ya estamos Bueno, pues nos vamos a ir ya de aquí Mañana nos vemos en el canal de frío, ¿no? ¡Ah! ¡Coño! ¡Sí, señor! ¡Oi, bo! Creo que va a... Mira, de hecho, me acaba de crasear esto ¡Hala! ¡Las, favoritos, comentes y nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!